Esta es la Nota del Día. La música está presente en todo Calamuchita y en cada rincón, ¿no? Y en nuestra localidad, en nuestra zona, por supuesto, más que nunca. Y esta fusión, este trabajo integrado entre los artistas, se ve en cada presentación, en cada ensamble, en cada banda, en cada orquesta. Y en este caso, para hablar un poco de la historia propia de la Filarmónica Serrana, que tiene su historia, esta orquesta independiente, vamos a charlar un poquito con la chelista integrante, precisamente, de la Filarmónica, Ana Paez, a quien le saludamos. Ana, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buen día, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos en principio, ¿cuándo es que integrás la Filarmónica? ¿Cuándo es que te sumás en el trabajo? Mira, nuestra orquesta empieza a armarse unos meses antes de la pandemia, con la idea artística del director nuestro, Leonardo Rojas, de poder armar justamente una Filarmónica. Filarmónica es un término que tiene que ver con el amor a la música. Y lo particular de lo filarmónico, o al menos lo que nosotros vamos construyendo en nuestra orquesta, es que la puede integrar personas que recién empiezan a estudiar un instrumento, o profesionales también, y poder tocar juntos. Eso por un lado. Y por otro lado, no tiene límites de edades, ¿no? Tenemos en este momento, el menor tiene nueve años, y él la más grande, no voy a decirle edad, pero tiene bastante. Yo tengo 57 y hay más todavía, entonces la idea es poder construir bajo la dirección de Leo, aprender los instrumentos, poder interpretar obras clásicas, obras que son un hito para toda la humanidad, en este grupo, ¿no? Y en tu caso, Ana, ¿estás desde el mismo comienzo? Sí. Empezamos dos, fue a dos meses antes de pandemia. Entonces nos juntamos primero de a dos, un violinista y yo, después sumamos otros dos violinistas, ya cuando pudo venir nuestro director, que se abrieron las puertas de los valles, porque él vivió en Córdoba. Sí. Se fueron sumando el resto de los integrantes. Algunos ya habían tenido mayores experiencias de orquestas en el valle, otros no. Yo me sumo ahí y lo que hacemos, yo, por ejemplo, tengo mi profesor de violonchelo en Córdoba, ¿no? Violinistas, muchos de mis compañeros dan clase acá mismo en el valle. Bueno, vamos buscando la manera de formarnos y lo que hace Leonardo Rojas es dirigir a todos nosotros en cada uno de sus instrumentos armando la orquesta. ¿Cuántos son los que actualmente conforman la Filarmónica Serrana y cuáles son estos los instrumentos? Algunos los fuiste enumerando allí y señalando cómo es la sumatoria de estos instrumentos, quizás de acuerdo a las obras que vayan interpretando. Sí, actualmente somos como fijos 16. Hay gente desde Santa Rosa de Calamuchita, de Villa General Belgrano, de Ciudad Parque Los Reartes. La idea es que puedan ir, que pueda asistir toda la gente del valle. Los instrumentos que en este momento tenemos es violín, violines, violas, violonchelos, contrabajo, piano, saxo, flauta traversa, pandereta. Bueno, se van sumando, se puede sumar cualquier persona con el instrumento que desee. También eso es lo particular, ¿no?, de poder armar una orquesta con todos los instrumentos posibles. Bien. ¿Y cómo es ese trabajo, no?, entre tanto diferentes localidades, gente que viene quizás con aprendizajes o metodologías diferentes. Esto es lo de las edades que es sumamente interesante, ¿no?, del hecho de que trabajen totalmente integrados, fusionados y demás. Un niño de nueve y hasta una persona adulta mayor y todo. ¿Cómo es ese trabajo, esa dinámica? Un poco para imaginarla. Sí, es un trabajo complejo esa habilidad del director, porque el director tiene que poder escribir una partitura o dar una indicación al que recién empieza, que no tiene idea, cómo poder armar una traducción original de su obra, ¿no? Siempre el objetivo es poder tocar la partitura original de cada obra, que es un proceso que, bueno, esa es habilidad de él, de Leonardo Rojas, ¿no?, de poder hacer lo posible. Entonces, bueno, tenemos el privilegio de que él nos pueda escribir a todos nosotros. Sí. Y es el desafío de todos poder llegar a la obra tal cual fue escrita, ¿no? Que, bueno, hay un tiempo, hay un proceso. Y, bueno, mirá, apostamos a un trabajo colectivo, donde también, digamos, a ver qué, cuáles son las dificultades, que por eso también apoyo, agradezco el apoyo que ustedes están desde la radio, desde este medio de comunicación, porque todo lo hacemos de manera autónoma, ¿no? No hay un municipio que pague a los profesores y recibimos apoyos, ¿no? Ciudad Parque nos presta el espacio físico para otros... ¿Dónde se juntan? ¿Cómo? ¿Dónde es que se juntan? ¿En la escuela? En el salón, mirá, o en el salón de la EPA o en el Zoom de Villa Ciudad Parque. Ah, bien. Es donde en general nos juntamos. Casa C nos ha abierto las puertas para alguna posibilidad de ensayo. Sí. Ensayamos mucho en nuestras casas también. Vamos buscando las maneras. Con la particularidad que tiene nuestro valle de que hay problemas de transporte. Entonces, bueno, siempre son dos o tres que van a buscar a todos. Esa es toda una... Logística. Logística, sí, bastante ardua. A veces es limitante, ¿viste?, no tener ese acceso, digamos, de transporte, ¿no? Así como también nosotros le pagamos a nuestro DIRE, la gente que no puede pagar, pedimos becas, pedimos ayudas. Hay gente como la clínica de Fernando Remis que beca a algunos de los niños. En ocasiones hemos recibido apoyo de conciertos del Rincón. Bueno, vamos pidiendo siempre la ayuda de la comunidad para poder sostenerla porque creemos en este proyecto que va creciendo, ¿viste? De a poco va creciendo. Y la determinación a esta decisión, tal cual como comentás, de esto de ser una orquesta independiente, ¿ese sería un poco la base, digamos, no? ¿El seguir trabajando hasta siempre o esa es como que la política de trabajo y de entidad de la Filarmónica Serrana como base? Por ahora es así. Sí. Por ahora es así, digamos, vos, para pertenecer a un municipio tiene que haber una ida y vuelta de muchas cuestiones que no interfieran en la interpretación artística, ¿no? Por ahora va siendo así, somos una orquesta en formación, no quiero ser terminante en que ese es el fundamento de todo, ¿no? Se ha ido armando de esa manera, es lo que ha hecho posible que podamos interpretar Mozart en una pulpería filarmónica, como le llamamos, o trabajar con el folclore andino, o, bueno, esa libertad, digamos, de lo que vas a interpretar como parte del crecimiento y la formación musical, la autonomía nos permite eso, ¿no? Claro, un poquito. Exacto. Y allí nombraste, sí, nombraste Casa C, que, bueno, tiene su particularidad para este mes de junio, que ya es inminente su inicio, la celebración de su primer aniversario, y como tal, cuando uno festeja, quiere invitar a aquellos amigos o a aquellos colaboradores y demás, y como centro cultural la música está casi como un hilo conductor, una base que siempre, siempre está. Así que van a estar este sábado presentando un repertorio interesante que tiene que ver un poco con ese contexto, ¿no?, con la naturaleza, el entorno y esa mezcla entre la música, lo barroco quizás, y lo folclórico nacional. Sí, absolutamente. Este sábado a las 20.30 en Casa C vamos a compartir, por un lado, un repertorio, fragmentos de Vivaldi en relación a las estaciones, que, bueno, que fue la primera obra que se hizo para poder expresar, digamos, todo lo que nace como nuevo con el corte de cada estación, ¿sí? Por un lado, presentaríamos esa parte clásica, y en otro momento, folclore andino, donde hay música no solo del norte de nuestro país, sino del norte de Chile, bueno, un aspecto folclórico que nos une con otros países. Totalmente. Y, bueno, que es un desafío importante, no solo porque es nuestra, sino por los instrumentos que lleva, y también la idea de que nuestros instrumentos, los instrumentos de orquesta, estén a la mano de cualquiera, popularizar los instrumentos de las orquestas, ¿no?, y el aprendizaje de los mismos. Acercarlo. Y después, posterior a este primero de junio, ¿tienen ya agenda establecida, presentaciones futuras? Sí. Sí. El 8 de junio se presenta Chechelos en Ciudad Parque, y ya es la segunda vez que los vamos a acompañar, así que también ese es un regalo para nosotros, de alguna manera. Siempre cuando viene algún artista, digamos, más profesional, a medida que nos convocan, por supuesto, participamos con ese artista. Pero acá, por ejemplo, ¿van a ser como onda unos teloneros, digamos, como van a ser primero ustedes? Claro. En este caso, sí, tipo teloneros. Exactamente. En el caso de Chechelos va a ser así. Sí, sí. Y, bueno, no obstante que nosotros generamos un encuentro de orquesta latinoamericana en el Valle, que ya hicimos dos, por este año tenemos dos para participar en Córdoba, representando a las sierras. El próximo es el 14 de junio en Capilla del Monte. Así que, bueno, la idea es encontrarse, hacer honor a lo filarmónico e ir creciendo como orquesta. Totalmente. Ana, muchísimas gracias por este contacto, a seguir trabajando, poniéndole música, que realmente es lo más bello. Y estaremos allí en los encuentros y en la música y donde nos convoquen. Muchísimas gracias. Noelia, muchas gracias a vos y a todo el equipo de ustedes por compartir, por hacer palabra, por hacer voz, lo que está sucediendo desde el arte y con la música y por el apoyo a nuestra orquesta. Gracias en nombre de toda Filarmónica Serrana. Y que los esperamos el sábado a las 20.30. Así es. Bueno, para tanto seguirlos y demás, o si tienen alguna consulta, las redes sociales allí dispuestas, o para conocer un poquito más de su trabajo, una de las formas es a través de las redes. Sí. El Instagram, concretamente, de Filarmónica Serrana. Tratamos de que esté lo más activo posible. Así es. Ana, nuevamente, muchísimas gracias y muy buen día. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias y que tengas un lindo día. Muchas gracias. Así conversamos con Ana Paez, chelista integrante de la Filarmónica Serrana, orquesta independiente, que recibe el apoyo de espacios y gastos para hacer lo posible en Villa Ciudad Parque, aportes particulares también, y que en lo inmediato se estarán presentando este sábado, 1 de junio. Esto será en Casa C, aquí en Villa General Begrano, en este mes aniversario que dará comienzo precisamente en junio. Anticipadas un valor de 3.000 pesos, las pueden adquirir en UCEP Cosas Ricas o también en Libros Mercury, y reservas al 3546-5496-76. La capacidad es limitada y en puerta 3.500 pesos el valor en el ingreso. Actuación de la Filarmónica Serrana, aquí en nuestra Villa. Esta fue la Nota del Día. Esta fue la Nota del Día.